Becerra y Araceli Melgar, ambos medallas de oro en el sudamericano pasado, comentan que luego de aquel logro, las cámaras, micrófonos, además de halagos en las calles, han sido permanentes. Sos mi ídola, me dicen cosas así que corpazo, me siento muy halagada. Halagado, contento, muy feliz de que el periodismo, las cámaras estén siempre pendientes de mí. Aunque Becerra informó que este es su cuarto título sudamericano, ya que ganó en Brasil 97, Guatemala 98, México 99 y ahora en calidad de local. En realidad ya yo tengo cuatro títulos internacionales con este que he ganado aquí en Santa Cruz y soy el único en Bolivia que obtente estos títulos. Araceli por su lado consiguió su primer título y fue un sentimiento que casi la lleva a las lágrimas. No se imagina cómo me sentía para mí, es un honor y fue un honor representar a mi país. Araceli y Becerra hacen un gran esfuerzo no solo que el gimnasio, porque la dieta que llevan es muy rigurosa. En ahora mi dieta está basada más en pollo, en carne y en pescado, ¿no? Dos horas y media de aparato y una hora de coreografía. Los dos tienen un gran desafío. Becerra el mundial que será en noviembre en Mongolia y Araceli en Alemania el próximo año. Ahora me imagino si la idea es estar ahí terminando entre las primeras. Ojalá Dios quiera. Ese es el objetivo. Y espero que este mundial, ese ranking que tengo del décimo cuarto, por lo menos baje. Si no soy campeón, por lo menos estar ahí peleando el título.